Me estoy acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura y el amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós Yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscarme mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sangre de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que sentirse un dolor Nada más amargo que el saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para tenerte de mí Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Quiero en tus manos abiertas buscarme mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Y que te sientas mujer solamente conmigo Y que te sientas mujer solamente conmigo ¡Cuando de ti ścią a miolania bandera boys Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti En tus manos abiertas buscándole mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti